Un momentito, ya estamos. Y ahora sí. Muy bien. Vamos a ir a nuestra diapositiva. Ahora sí. Listo. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir a estar por ahí. Muy bien. Ante todo, muy buenos días. Espero que te encuentres lo más importante bien de salud. Que es lo más importante. Está bien. Y recuerda, por favor, que hay que quedarnos en casa y siempre tratar de lavarnos las manos. Lo más que puede decir veces que uno pueda. Muy bien. Hoy ya nos toca hacer un tema que tiene que ver con acciones químicas 2. Eso se llama balanceo de ecuaciones. Entonces vamos a verlo. Y ahora sí. Observa. Muy bien. Ya sabes. Mi nombre. Soy el profesor Jalol Bosa. Y el curso ya sabes que es química. Y el curso ya sabes que es química. No te olvides. O sea, nosotros vamos a tener que balancear, obviamente, las masas. ¿De acuerdo? Y repito, vas a usar coeficientes estequiométricos que vienen a ser números enteros. No pueden ser fraccionarios mayormente. Tienen que ser números enteros. En su mayoría, enteros. ¿Está bien? Ahora, esta ley de la conservación de la materia nos dice lo siguiente, ¿no? Por acá. Ley de la conservación de la materia. Debe cumplirse que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en los reactantes y productos. Además, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esa es la ley de la conservación de la materia. Debe cumplirse que la cantidad de elementos o átomos que tienen los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de átomos o elementos que tienen los productos. No te olvides. ¿Sí? Recuerda que el reactivo son los reactantes y productos son, obviamente, lo que cuando hay una reacción, el resultado que te va a salir, ¿no? En una ecuación química. Mire, por acá. Ahí tenemos. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La famosa frase, ¿no? No se va a olvidar. La materia no se crea ni se destruye en una reacción, solo se transforma. Muy bien. Veamos por acá otro paso. Listo. Para balancear una ecuación química, se debe tener en cuenta lo siguiente. Escúchame. Para balancear una ecuación química, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, buscar un coeficiente adecuado para cada sustancia. El coeficiente se coloca delante de la fórmula o el símbolo. Siempre va delante de la fórmula o el símbolo. Nunca va a traza. Mucho cuidado. Siempre va adelante. ¿Está bien? Listo. Fórmula o símbolo. Recuerda que puede ser también elementos químicos. No se olvide eso, por favor. Listo. Seguimos entonces. Muy bien. Prendan sus cámaras, por favor. La señorita Grey Sánchez. Acá veo varios que no han prendido. Diego Cazaño, Mirko, Josep. Vamos, préndanlo, por favor. Seguimos. Muy bien. Listo. Vamos a seguir. Por ejemplo, acá tengo una fórmula. No es el famoso sulfato de aluminio. Este 2 es el número que tú me vas a poner. A esto se le llama coeficiente. ¿De acuerdo? Ahora, este 2 va a afectar a todo, ¿no? Afecta al 2 del aluminio, al 1 del azufre y al 4 del oxígeno. Pero este 3 afecta ¿a quién? Al azufre y también al oxígeno. ¿De acuerdo? No te olvides. Entonces, hay que saber eso. A que el 2 va a afectar a todos los subíndices, si queréis llamarlo así. Y cuando el 3 solamente afecta a lo que está dentro del paréntesis. Que sería el coeficiente, en este caso sería el subíndice del azufre que es 1 y del oxígeno que es 4. ¿De acuerdo? Por eso, si yo quiero sacar algo, tendríamos esto, ¿no? 2 por 2, 4 átomos de aluminio. A ver. Acá hay 3 por 1, 3. Pero por 2, 6 átomos de azufre. Acá, 3 por 4, 12. Pero por 2, 24 átomos de oxígeno. Entonces, yo tendría esto en una fórmula. Recuerda que al balancear tienes que ver esta forma, ¿no? ¿Cuánto de oxígeno hay? Por ejemplo, ¿cuánto de azufre hay? ¿Cuánto aluminio hay? Tanto de los reactantes y los productos. B. Es recomendable que el coeficiente sea mayor a un número entero, el menor posible. O sea, perdón, sea un número entero, el menor posible. Claro. Y se puede simplificarlo, simplifica. Recuerda que al simplificarlo, se simplifica todos los coeficientes. Muy bien. Vamos a seguir por acá. Ahora sí. Nosotros hoy día vamos a hacer el famoso método del tanteo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa tanteo? Y a ver, ¿alguien entiende qué es tanteo? Vamos a por acá. El chat. Me han puesto varios ahí. Ah, ya. Tiene problemas con la cámara. Ya no se preocupe. Listo. Muy bien. ¿Qué es para ti tanteo? ¿Alguien tiene idea? Recuerda que son intervenciones orales, ¿no? A la chamba. Ahí dice, bueno, si quiere llamarlo así, puede ser. Como dicen ustedes, al azar. Tantear, perfecto. Tantear es como por ahí dijeron al azar. Es, obviamente, como dice, elegir una opción aleatoriamente, claro. Por ahí me pusieron champear. Eso es tantear, ¿no? Que tú vas a comenzar a probar. Colocar coeficientes hasta que, obviamente, se encuentre balanceado. Eso significa tantear. Y en el método del tanteo, como te dice, no hay un orden adecuado. Si tú vas un libre, no hay un orden adecuado. Pero sí, se te da una recomendación. ¿De acuerdo? Una recomendación. A ver. Este método se utiliza para balancear ecuaciones sencillas. Hasta cuatro elementos químicos distintos. Se debe considerar lo siguiente. Empezar con los elementos metálicos. Esa es la consideración. Primero serían los metales. O por aquel elemento que esté en menos sustancia. Luego, número B. Seguir con los elementos no metálicos. Mire el orden, ¿no? Metal primero. Luego no metal. Y al final, se balancea primero el hidrógeno y el oxígeno. Ellos dos serán los últimos. Entonces, una pequeña regla para el tanteo. Primero, ¿qué sería? Primero serían metales. Luego, no metales. Sería el hidrógeno. Y al final, el oxígeno. ¿Está bien? Ya está. Ejemplo, mira. Vamos por acá. Por ejemplo, este es el ácido sulfúrico. Con el hidróxido férrico. Me da sulfato férrico más agua. Primero, ¿qué hemos balanceado? El hierro, mira. Ya. El hierro. Vas a balancearlo. O sea, si acá hay dos y acá hay uno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por dos. Y ese dos va adelante. Sería dos hierros. Acá hay dos hierros. Acá hay dos hierros. Dos hierros. Luego, se balancea el azufre, que es el no metal. A ver, vamos a ver. Azufre. ¿Cómo sería el azufre? Por ejemplo, yo acá veo un azufre. Y acá este multiplica el azufre. Acá veo tres, ¿no? Entonces, acá por cuánto lo multiplico para que me dé tres? Por tres. Tres azufres. Acá también hay tres por uno, tres azufres. Excelente. Luego, el hidrógeno y al final el oxígeno. A ver, hidrógeno. Tres por dos, seis. Acá hay dos. ¿De acuerdo? Pero, profe, acá también hay, ¿no? Tres por uno, tres. Por dos son seis. Seis más seis son doce. ¿Qué número multiplicado por dos? Me da doce. Seis. Por eso le puse seis acá. ¿Te das cuenta? Seis por dos, doce. Seis hidrógenos. Tres por uno, tres. Por dos que está adelante, seis. Seis más seis, doce. Y al final los oxígenos, ¿no? Tres por cuatro, doce. Acá también es tres por uno, tres. Por dos son seis. Doce más seis, dieciocho. A ver, tres por cuatro, doce. Seis por uno, seis. Doce más seis, dieciocho. Y tu ecuación ya está balanceada. Profe, ¿y el coeficiente del sulfato férrico? Ah, cuando uno tiene, se sobreentiende que es uno, ¿no? Acá sobreentiendes que es uno. ¿Entendió? Esa partecita. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Más o menos, profesor. A ver, más o menos. ¿Es complicado? No es complicado. Hay que saber, sí. Lo primero, recuerda el orden. Metal. No metal. Hidrógeno. Y al final el oxígeno. Ese orden. Listo. Muy bien. Vamos a comenzar con el ejercicio de aplicación. Vamos a hacerlo despacio, poco a poco, para que usted pueda verlo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a comenzar. La primera me dice, número uno. Lo balancear y dar la suma de coeficientes y el tipo de reacción. ¿Qué tipo de reacción es esta? Y la suma de coeficientes. A ver, vamos a ver. Solución. Primero saco la ecuación, ¿no? Ahí está. Recuerda que cuando no tiene nada, ¿qué número es uno? Por eso lo he puesto acá con amarillito para que te des cuenta. Cuando no hay nada, se sobreentiende que es uno. Acá también es uno y acá también es uno. Ya. Primero, ¿con quién vas a comenzar? Con los metales. Alguien me puede decir, veo metales ahí. ¿Hay algún metal? Vamos por el chat. Recuerda que es nota. ¿Sí o no? Vamos a ver por acá. No hay. Perfecto. Ana Paula también dice no hay. Excelente. No hay metal después. El nitrógeno. El nitrógeno es no metal. Comienza por él. Dos por uno, porque mira, recuerda que acá es uno. Te dije que no tiene nada. Dos por uno o uno por dos es dos. Si acá yo tengo uno, porque cuando no es nada es uno, ¿qué número lo multiplico para que yo tener dos nitrógenos? Acá adelante, ¿qué número tengo que ponerle? Dos. Dos. Excelente. Le ponemos el dos. Cosa que este dos multiplica acá, sería dos por uno. Ya tengo dos nitrógenos. Ya. ¿Qué seguiría ahora, profesor? Sigue los hidrógenos. Perfecto. Mira acá. Acá hay dos. Pero este dos, ¿a quién multiplica? También multiplica a él. ¿Cuánto es dos por tres? Seis. Seis. O sea, yo tengo seis hidrógenos. Pero acá tengo dos. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé seis? Por tres. Por tres. Excelente. Por tres. Tres por dos, seis hidrógenos. Dos por tres, seis hidrógenos. Ahí ya, profesor. O sea, para balancearlo, hay que multiplicarlo. Claro, hay que multiplicarlo. La idea es multiplicarlo. Entonces, si te das cuenta, tu ecuación ya está balanceada. A ver, comprobemos. Dos nitrógenos, porque uno por dos es dos. Acá también tengo dos nitrógenos. Dos por uno, dos. Seis hidrógenos. Dos por tres, seis hidrógenos. Eso significa balancear tu ecuación. Que la cantidad de nitrógenos que hay en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de nitrógenos que hay en los productos. La cantidad de hidrógenos que hay en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de hidrógenos que hay en los productos. Profesor, ¿cómo sé que se llaman productos y reactantes? Reactantes y productos. Cuando apunta la colita, se llaman reactantes. Cuando apunta la cabecita, se llaman productos. No se olvide. Punto número dos. Profesor, ¿siempre va a multiplicar? Sí, siempre se multiplica. Siempre tienen que ser números enteros. No se olvide. Ahora, me pide la suma de coeficientes. Vamos a sumar. Por ejemplo, tendríamos seis átomos de hidrógeno. Claro, tres por dos, seis. Acá también, ¿no? Dos por tres, seis. Dos átomos de nitrógeno. Dos por uno, dos. Acá también, dos por uno, dos. O sea, está balanceado tanto en los reactantes y los productos. Pero, ¿cómo la suma de coeficientes? Acá está. Vas a sumar el uno, el tres y el dos. Esos se llaman coeficientes. Coeficientes estequiométricos. Entonces, si tú sumas uno más tres más dos, ¿cuánto me sale? Seis. Pregunta, ¿qué tipo de reacción es? Tú me vas a decir eso. Clase pasada. ¿Te acuerdas qué tipo de reacción es? Composición. Perfecto. Muy bien, Ana Paula. Excelente. Otro nombre para composición, ¿alguien sabe? Vamos, otro rala. Esto está quedando grabado. Tenían tres nombres. A ver, otro punto por ahí. Muy bien, Diego Cazaño. Adición. Muy bien, Kiara. Adición. Hay uno más. ¿Alguien sabe? Síntesis. Muy bien, Ana Paula. Listo. Entonces, usted es una reacción de composición, adición o síntesis. Muy bien. ¿Entendió cómo balancear? ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿es necesario que yo comience así por los metales, no metales? No. Recuerda que es tanteo. Tú puedes comenzar por los hidrógenos y igual te va a salir. Profesor, yo comienzo por los oxígenos y igual te va a salir. Pero la recomendación, para que obviamente te salga mucho más rápido, es esa recomendación. Primero metal, luego no metal, luego el hidrógeno y al final el oxígeno. Esa es la recomendación. Pero tú encuentras en cualquier libro, no es una ley, no es establecido. Uno se llama tanteo. Inclusive hay a veces que ya balanceas, tienes que tener cuenta que tienes que balancearlo nuevamente. Vamos a ver por acá la que sigue. Muy bien. Problemita número dos. A ver, ¿esta reacción de qué tipo es? Vamos recordando la clase pasada. ¿Quién me puede decir esta reacción de qué tipo es? Vamos a ver por acá. Muy bien, combustión, muy bien Diego, muy bien Diego. De esta combustión, ¿quién es el comburente? Vamos, clase pasada, comburente. ¿Quién es el comburente? ¿Te acuerdas que uno era el comburente? Uno era el combustible. El O2, perfecto, muy bien Iván. Bueno, Diego dice el C. No, no es el C. Es el O2. ¿Por qué profesor? Mira, si tú le quitas oxígeno cuando esto arde, por medio de calor, porque este es el gas propano, esto no prende. Ejemplo en la vida diaria, laboratorio. Agarra una vela, tápalo con un vaso. Si lo tapas con un vaso, ¿qué pasa con tu vela? ¿Sigue prendido o se apaga? Se apaga. ¿Y por qué se apaga? Porque no hay oxígeno. Porque no hay oxígeno. El oxígeno es el comburente. Para que una reacción de combustión exista, tiene que haber oxígeno. Ahora pregunta. Sigamos preguntando, clase pasada. ¿Esa reacción de combustión es completa o incompleta? Eran dos, ¿no? Completa y incompleta. Profe, ¿cuál es la diferencia? Sencilla. Completa. Muy bien, Ana. ¿Sabes por qué completa? ¿Sabes por qué completa? Porque cuando tú veas que la reacción de combustión, vamos a ver por acá. Perfecto. Muy bien, Sidney. Porque tiene CO2. Muy bien, Ana Paula. Porque hay CO2. Cuando tú veas que te sale CO2 en los productos, es completa. ¿Cómo se llama el CO2? ¿Alguien tiene idea? Nombre. Fácil. Gana de tu nota, vamos. Voy a repetir. Dioxio de carbono. Dioxio de carbono. Muy bien, señorita. Ponga su nombre por el chat. Muy bien, Ana Paula. Dioxio de carbono. Vámonos. Además, participen. Puedes escribir en el chat. No tienes que hablar si no deseas. Sería importante que hay que hablar, ¿no? Muy bien. Dioxio de carbono. A ver, profe. En laboratorio, ¿cómo sería? Muy bien, Sidney. ¿Cómo sería el laboratorio? Escúchame. En laboratorio sería lo siguiente, ¿no? Es cuando tú agarras un mechero de Bunsen, porque sale eso con el mechero de Bunsen. En el mechero de Bunsen, abajo tienen unos tipos de rendijas que si tú lo puedes tapar o lo puedes abrir. Si tú lo dejas abierto, la llama que sale es una llama azulina. Pareció la llama de tu balón de gas, de tu cocina, cuando abres ese tipo de llama azulina. Pero si tú cierras el mechero de Bunsen en esas aberturas, sale una llama amarilla. Ese es cuando hay monóxido de carbono. Parecía la llama de una vela, monóxido. Entonces, hay combustión completa, da el dióxido de carbono, que es el de acá, y la incompleta da el monóxido, que es el CO, ¿no? Sin este 2 de acá. Excelente. Llama azulina, llama amarilla en laboratorio. Ahora sí, vamos a volver al tema. Me piden balancear. A ver, veo metales ahí. ¿Se ven metales? ¿Ves tú metales por ahí? ¿Se ven o no se ven metales? Vamos a ver por acá. No, excelente. Muy bien ahí, Joana. Muy bien, Ana Paula. Excelente. No, no hay metales. Yo lo que veo ahí no hay metales. El carbono, por ejemplo, es un no metal. Elemento organógeno también. A ver, en los reactantes veo 3 carbonos, y acá veo 1. Voy a tener que balancear, comenzando por el carbono. Solución, a ver, voy a sacar acá la reacción, lo vamos a hacer más grande. Como te dije, 3 carbonos, y acá hay 1. ¿Por cuánto lo multiplico? Le pongo el coeficiente. ¿Por 3? Acá, por 3, porque quiero 3. Ahí está. Recuerda, acá hay 1, y ahí le vamos a poner 3. ¿Por qué, profe? Recuerda, cuando no tienes 1, 1 por 3, 3. 3 por 1, 3. Excelente. Ahora toca los hidrógenos. Mire, acá hay 8, porque 8 por 1 es 8. Y acá hay 2. ¿Por cuánto lo multiplico? 4. Por 4. Claro, 4 por 2 es 8. Excelente. 4 por 2, 8. Allá, profe. 8 hidrógenos. Acá, 1 por 8, 8 hidrógenos. Excelente. Profe, vamos con los oxígenos. Bueno, acá veo 2, ¿no? Porque 1 por 2 es 2. Acá veo 3 por 2, 6. 4 por 1, 4. Y lo suman, ¿no? Si acá hay 6, y acá hay 4, 6 más 4, ¿cuánto es? 10 y 12. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 tiene que darme 10? 5. Por 5. Excelente. Ya está. Ya está tu ecuación balanceada. ¿Entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Muy bien, excelente. Profesor, este... Siempre tiene que salir lo mismo. Otra pregunta, ¿no, profesor? Si acá hay carbono, acá también tiene que haber carbono. Si en los reactantes hay hidrógeno, acá tiene que salir hidrógeno. Profesor, dice, en los reactantes veo azufre, y en los productos no hay azufre, esta reacción no existe. Profesor, si veo que acá en los productos hay oxígeno, y en los reactantes no hay, esa reacción no existe. Los elementos que hay acá, tienen que haber acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Entonces tendríamos tres átomos de carbono, claro, tres por uno, tres. Ocho átomos de hidrógeno, uno por ocho, ocho. Acá también cuatro por dos, ocho. Ahí está. Y diez átomos de oxígeno, cinco por dos, diez. Acá, tres por dos, seis. Cuatro por uno, cuatro. Se más cuatro, diez. Ya está. Muy bien. Tres. Balanceé la siguiente reacción química e indica la suma de sus coeficientes. Ya está. Muy parecido. Por no decirte casi igual. Ya. ¿Por quién comenzaría? Por los carbonos. Porque hay no metales. Sería un carbono. Y acá, profe, también sería un carbono, pero excelente. Ahí no pasó nada, ¿no? Si, profe, no pasó nada, no, mire, acá hay un carbono. Acá hay un carbono. Solo entiende que este es uno y uno. Sigamos. ¿Qué toca ahora? Bueno, si ya no hay metal, no hay no metal, vamos con los hidrógenos. Acá hay cuatro, pero acá tienes dos. ¿Por cuánto multiplico al menor? A él. ¿Por cuánto lo multiplico? Por dos. Excelente. Ahí está. Dos por dos, cuatro. Cuatro hidrógenos aquí. Cuatro hidrógenos acá. Excelente. Vamos con oxígenos. Uno por dos, dos. Dos por uno, dos. Dos más dos, hay cuatro. Repito. Uno por dos, dos oxígenos. Dos por uno que hay acá, dos oxígenos. Dos aquí y dos acá, hay cuatro. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé cuatro? Por dos. Por dos. Excelente. Ya está balanceado. Profesor, acá se me pide la suma de coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Los que están con rojito. Recuerda, los números grandes. Allá indica la suma de coeficientes. A ver, sería uno más dos, más uno, más dos. ¿Cuánto me sale eso en total? Seis. Y esa es la respuesta. ¿Hasta ahí entendió? Profesor, una pregunta. Dime. En vez de poner un coeficiente, ¿se podría poner un índice o siempre se tiene? No, siempre. Siempre se pone el coeficiente. Claro, profesor, porque si yo, por ejemplo, acá veo que hay dos. Acá le puedo poner dos acá. No, siempre va adelante. Y ese dos afecta a todo. Nunca va como subíndice. Siempre va como coeficiente. Muy buena pregunta. ¿De acuerdo? Siempre tiene que sacar los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Nunca va a ser como subíndice. Hay otro método del tanteo que se llama Redox. ¿Escuchó alguna vez Redox? ¿Qué pasa si está en una academia en verano? Bueno. El método por Redox se llama reducción-oxidación. Eso sí se usa por cargas. Que también vas a ver. Eso se realiza por cargas. Pero con tanteo, simplemente trabajas con coeficientes. Muy buena pregunta. No vaya a poner acá los subíndices. No, profesor, acá hay cuatro, acá hay dos. Esto lo cambio por cuatro. Está balanceado. No, no, no. Si tú le cambias acá por cuatro, ya no sería agua. Sería H4O. Tiene que seguir el compuesto. Tú no puedes cambiarle acá. Si tú le pones dos, ya no sería gas metano. Si le pongo dos acá, ya no sería metal. ¿Sí? Muy bien. Listo. Hasta ahí todo perfecto. Todo bene. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien por ahí? Muy bien. Ana. Yair. José. Adriano. Lincoln. Allison. Y son André. Chiara. ¿Todo bien? Cristian. Dante. Alexia. Mirko. Juan Sebastián. Sofía. Valentina. Bueno, acá Joseph. Que no. Bueno, yo pende su cámara. Ya me ha explicado Grace. Cristian. Diego Cazaño. Hay que prender la cámara. Muy bien. Listo. Seguimos entonces. Porque veo que. no hay preguntas. Muy bien. Listo. Entonces seguimos. Seguimos. Vamos a seguir. Muy bien. Dice acá. Balancea la siguiente ecuación. Indica la suma de coeficientes. Acá está la ecuación. Ya lo puse acá. ¿Sabes quién es él? Él es el. Benzema. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien, Cristian. No se preocupe. Si saben, no tiene cámara. Pero ya está justificado. No hay problema. El problema va a ser cuando no está justificado. Muy bien. Este es el benzeno. Es un compuesto aromático. ¿Sí? De acá sale por favor. El famoso naftaleno. Que era la naftalina. El andraceno. Todos los compuestos aromáticos. Bueno, combustiona. Completamente. Me da CO2 más agua. Nuevamente yo veo que no hay metales. Comienzo con el carbono. Que sumo metal. Acá hay 6 y acá hay 1. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 6. Por 6. Claro, acá hay 6. Acá hay 1, profe. Por 6. Entonces, vamos a la solución ahí. Por 6. Excelente. Ya. Ahora, ¿quién toca? ¿Hidrógeno o oxígeno? Hidrógeno. Hidrógeno. Excelente. 6 en los reactantes. 12 en los productos. ¿Por cuánto lo multiplico? Porque yo quiero que sean iguales. No voy a multiplicarle a él. Siempre al menor. Si acá hay 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Por 3. Por 3. Excelente. ¿Está entendiendo? Allá, profe. Profe, no puedo multiplicarle solamente a él. No, tiene que ir adelante. Si tú le cambias acá, ya no sería agua. Sería otro compuesto. 6 hidrógenos. 3 por 12. Te das cuenta que siempre le vas a multiplicar al menor. Si acá hay 6. Si acá hay 1. Al menor siempre le multiplicas para que se equipara. Vamos con los oxígenos. Yo acá veo que hay 2. Porque 1 por 2 es 2. Se solo entiende que es 1. Acá hay 6 por 2, 12. 3 por 1, 3. ¿Cuánto es 12 más 3? 15. 15. Vamos con RM. ¿Cómo estamos en RM? Vamos a ver. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 15. ¿Qué, profe? Sí, sí hay. ¿Qué número? 7,5. Claro, un decimal. Un número decimal también es un número. Pero te dije que puede ser decimal. No. No, pero solo números enteros. Perfecto. Entonces, ese 7,5 lo puedo escribir como 15 medios también. Divide 15 entre 2. ¿Te da 7,5? ¿Sí, sí o no? Sí. Entonces, acá yo voy a ponerle 15 medios. Mira, me conviene ponerle fracción. Este es 15 medios en fracción. Ya, 15 medios por 2 me da 15. Claro, eso es verdad. Ahora, pero como no puede quedar ni en fracción ni en decimal, el denominador, que es 2, lo voy a pasar a multiplicar a toda la reacción. Por eso lo he puesto entre paréntesis. Y acá está el punto de multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que a todo lo voy a multiplicar lo que dice el denominador de la fracción. Profe, si tuviera por acá otra fracción, por ejemplo, 3 cuartos, ah, saco un mínimo como un múltimo. Pero si veo solamente una fracción, su denominador multiplica todo. Por 2. Excelente. Profe, ¿por qué por 2? Porque el denominador dice que es 2. Multiplica. 2, acá es 1. 2 por 1. Vamos acá. Recuerda, antes de eso, no recuerda. ¿Por qué sale 15? Dice, profesor, porque 15 medios por 2 me da 15. Y yo recuerda que quería, porque tengo 12 acá, más 3, 15. Si acá hay 15, acá también tiene que haber 15. Sería 15 medios. Pero no puedes poner 15 medios. Pásalo a todo entero. Y para convertir los coeficientes en enteros, el denominador, que es 2, entre los que está bajito, multiplica toda la adhesión. Ahora sí, 2 por 1, 2 veces benceno. 2 por 15 medios, ¿cuánto es? Se va 2 con 2. ¿Cuánto me sale? 15. 15 veces oxígeno. Sigo multiplicando, ¿ah? Ya multipliqué 2 por 1, 2. 2 por 15 medios, 15. Ahora multiplicas 2 por 6. ¿Cuánto es? 12. Y ahora multiplico 2 por 3, 6. ¿Entendió? Cuando hay número traccionario o decimal, el denominador multiplica a todos los coeficientes. Acá es 1, acá es 15 medios, acá es 2 y acá es 3. Profesor, una vez que está multiplicado, ¿ya está balanceado? Claro. Con prueba, mirá. 2 por 6, 12 carbonos. 12 por 1, 12 carbonos. A ver, hidrógenos. 2 por 6, 12 hidrógenos. 6 por 2, 12 hidrógenos. Allá, profesor. A ver, oxígenos. 15 por 2, 30. Acá hay 30. Acá también tiene que haber 30. 12 por 2, 24. 6 por 1, 6. 24 más 6, 30. Ya está tu ecuación balanceada. ¿Entendió? Ya me piden suma de coeficientes. Hay que sumarlo, ¿no? 2 más 15 más 12 más 6. ¿Cuánto me sale eso, por favor? 35. ¿Entendió? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, profesor. O sea, cuando yo puedo multiplicar también al número de m, puede salir un decimal. Y ese decimal lo convierte a fracción, claro. Pero recuerda que no puede quedar en forma de fracción. Por eso tienes que volverlo entero. ¿Y cómo hace? Su denominador de esa fracción multiplica todo. Y si hubiera más de un denominador, le sacas un mínimo como un 1. A ver, sigamos. Muy bien. Excelente. Acá sí tiene alternativa 35. Vamos con la que sigue. Balancear. Ya. Tengo también una fórmula. Esta es una, perdón, una reacción de combustión. Y señalo el coeficiente del agua. Solamente quiero del agua. Nada más. A ver, comencemos. Solución. Bajo la reacción. Ya está. Profi, ¿y este 2? Ah, vas a ver porque seguro hay un coeficiente fraccionario seguro. Vamos a ver cuál es, ¿no? 2 carbonos. Acá hay 1. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 2. 2 por 1, 2 carbonos. 2 carbonos. Hidrógenos. Acá hay 6 y acá hay 2. ¿A él por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Por 3. 3 por 2, 6. Y acá hay 6 carbonos. Oxígeno. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 4 más 3 son 7. Mira. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. 4 más 3 es 7. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 7? 3,5. 3,5. Pasa la fracción 3,5. 7 medios. 7 medios. Perfecto. 7 medios. ¿Puede quedar así? No. ¿Qué hago con su denominador? Multiplica toda la reacción. Por eso puse el 2 anelante. Este 2 multiplica toda la reacción. 2 por 1, 2. 2 veces C2H6. 2 por 7 medios. Se van los 2. Me queda 7 veces oxígeno. 2 por 2, 4 veces CO2. Dióxido de carbono. 3 por 2. O 2 por 3 es 6. 6 veces agua. 4 carbonos. 4 por 1, 4 carbonos. 12 hidrógenos. 6 por 2, 2 hidrógenos. 7 por 2, 14 oxígenos. Acá también 12. Mira acá. Acá, perdón, hay 8. No. 4 por 2, 8. 6 por 1, 6. 8 más 6, 14. Esta ecuación ya está balanceada. Pregunta. Me pide el coeficiente del agua. ¿Quién es el agua para ti? El H2O. El H2O. Recuerda, este 7 sale porque 7 medios por 2. Se van los 2. Me sale 7. Entonces, bueno, yo sumé todo, ¿no? 2 más 7 más 4 más 6. Si te hubieran pedido la suma. Pero me pide el coeficiente del agua. Simplemente sería 6. Esa es la respuesta. Ya. Si me hubieran pedido la suma de coeficientes sumada a todo. Pero no me han pedido eso. Me pidieron el coeficiente del agua. Por eso atento con lo que te piden. Excelente. ¿Entendió esa parte, por favor? Sí. Excelente. Sigamos entonces. A ver. Mira este problemita. Vino en un examen de admisión. ¿De acuerdo? Profe. También dan así sin reacción. Bueno. Sí. Los examen de admisión. Sí. No se preocupe que usted va a saber. Ahora mira qué es. Sí. Ahora. El metano CH4 que es un combustible. Y el propano que es C3H8. Reaccionan con el oxígeno del aire en forma independiente. O sea, cada uno saca su reacción. Eso es independiente. Señalar la suma de los coeficientes después de balancearlo. A ver. A él lo vas a hacer reaccionar con oxígeno y a él lo vas a hacer reaccionar con oxígeno. Independiente. Quiere decir por separado. A ver, comencemos. Solución. Primero realizamos la reacción de combustión. Claro. ¿Por qué? Porque el propano con el oxígeno, este es un combustible más el combustible que te da CO2 más agua. Profesor, pero acá no me dicen que me da una combustión completa. Tú siempre asume. Si no te dicen es combustión completa. Ya está. Y el otro caso, ¿cómo sería? Primero vamos a balancear este. Ya hice balancear ELA con el oxígeno. Siempre cuando tú hagas un combustible con el oxígeno que es el combustible, siempre te va a dar CO2 con agua. Si es completa. Si es incompleta, me da CO más agua. Profesor, acá no me dice. Asume siempre que es completa si no te dice. A ver. Uno por tres, tres carbonos. Acá hay uno, ¿no? ¿Por cuánto lo multiplico? Para que haya tres carbonos. ¿Quién me dice, por favor? Por tres. Excelente. Ya está. Vamos con hidrógenos. Uno por ocho es ocho. Profesor, acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplico? Para que me dé ocho. Por cuatro. Cuatro por dos, ocho. A ver. Tres por dos, seis. Cuatro por uno, cuatro. ¿Cuánto es seis más cuatro? Diez. Diez. ¿Por cuánto lo multiplico él para que me dé diez? Por cinco. Por cinco. Y ya está balanceado la primera ecuación con el propano. Vamos con el metano. Ya la suma es su coeficiente, ¿no? Uno más cinco más tres más cuatro. Seis más siete, trece. Vamos con el metano. Al metano lo hace reaccionar con el O2. Nuevamente, ¿qué te da? CO2 más agua. Siempre, ¿eh? Te va a dar CO2 más agua. Una reacción de combustión. Si es completa. Si es incompleta, te da CO, que es el monóxido más agua. Profe, un carbono, un carbono. Se podría decir que está balanceado los carbonos. Hidrógenos. Cuatro. Y acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplicas? Por dos. Dos por dos, cuatro. Y acá uno por cuatro, cuatro. Oxígenos. Uno por dos, dos. Acá hay dos. Dos por uno, dos. Acá hay dos. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé cuatro? A ver quién me dice. ¿Por cuánto lo multiplico? Si recuerda que acá yo tengo cuatro, ¿no? Dos por uno, dos. Acá hay dos. Dos por uno, dos. Acá también hay dos. Dos aquí, más dos acá, hay cuatro. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé cuatro acá? Dos. Por dos. Claro, por dos. Dos por dos, cuatro. Excelente, muy bien. Listo. Voy a ir a su suma de coeficientes. Ahí aprobe uno más dos más uno más dos. Me sale tres más tres seis. Me dicen, señale la suma de los coeficientes después de balancear las ecuaciones. O sea, estos dos se van a sumar. ¿Cuánto es trece más seis? Diecinueve. ¿Cuánto será entonces la reacción? Diecinueve será la suma de sus coeficientes. ¿Entendió esa partecita? ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Todo bene? Sí. Excelente, excelente. Todo bene. Entonces ya saben. ¿Cuándo es una reacción de combustión? Siempre te da CO2 más agua si no te dice. Si fuera que hubieran dicho incompleta, ahí sí te da monóxido, CO2. Listo, vamos a seguir entonces. ¿De acuerdo? Voy a seguir. En la siguiente reacción por combustión, determina la suma de coeficientes que balancean la ecuación. Profe, pero ahí veo que hice C. Acá veo que hice X. Acá yo veo que hice Q2X. ¿Cómo es eso, profesor? Tranquilo. Mira acá. Profe, la respuesta sale así todavía. ¿Cómo es eso, profesor? Tranquilo, no te asustes. Voy a sacar esto acá. Ya está. Haz lo mismo. Si se me entiende que acá es 1. 1 por X, acá hay X carbono. ¿Cuánto habrá entonces acá si hay 1? ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé X? Porque acá hay un X. Por X. Por X, excelente. Claro, acá es 1 por X es X. Ahí lo multiplicas por X. X por 1 es X. Ya está balanceado. Claro, pues, 1X, 1X. Hidrógenos. 1 por 2, 2X. Acá veo 2. ¿Por cuánto lo multiplico para que me dé 2X? Por X. Por X, excelente. Claro, 2X aquí. Acá también hay 2X. Porque 1 por 2X me da 2X. Vamos con los oxígenos. Mira, 1 por X, X. Acá hay X, ¿ah? 1 por X, X. Acá hay otra X. X más X, 2X. Perfecto. Si acá hay 2, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé X? Por X. Por X nuevamente. Ya está balanceado. Un X de carbono, un X de carbono, un X de carbono. 2X de hidrógeno, 2 por X, 2X de hidrógeno. 2X de oxígeno, 1 por X, X, X por 1X. 1X más 1X, 2X de oxígeno. Me piden la suma de coeficientes. Voy a ponerlo primero a las X, ya. X más X más X más X y todo sumado más 1. ¿Cuánto me sale la respuesta entonces? 3X más 1. 3X más 1. Excelente. La letra D. ¿Entendió? Sí. Totalmente bien. Mucho cuidado, no se asusten. Por eso yo veo con X, estaba difícil. Tenga mucho cuidado. Mire la 8. Balanceé la siguiente reacción. Indica la suma de coeficientes. Esto ya lo habíamos hecho, así que te voy a preguntar. A ver si me has entendido. Ese es el benceno. ¿Te acuerdas? Ya. Si acá hay 6, acá hay 1. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 6. Por 6. Claro. 6 carbonos. Muy bien ahí. Acá hay 1 carbono por 6. Ya está. Profidrógenos. Acá hay 6 hidrógenos. Acá hay 2 hidrógenos. Al menor, ¿por cuánto lo multiplico para que me dé 6? Siempre menora. ¿Por cuánto vamos? Por 3. Excelente. Por 3. 3 por 2, 6. Acá también hay 6 hidrógenos. Vamos con oxígeno. 6 por 2, 12. 3 por 1, 3. 12 más 3, 15. ¿Por cuánto lo multiplico a 2 para que me dé 15? Por 15 sobre 2. Perfecto. 15 menos. 7,5 si quiere ver. Ahí está. Oye, ¿puede quedar en fracción? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo multiplico por 2. Perfecto. A toda la reacción. Lo voy a poner entre corchete. Mirá. El corchete aquí, el corchete acá. Y adelante, ¿qué tiene que ser? Por 2. Profesor, ¿acá qué número es? 1. Entonces, multiplica. 2 por 1, 2 veces benceno. 2 por 15 medios, 15 veces oxígeno. Recuerda que se va a los dos. 2 por 6, 12 veces dióxido de carbono. 2 por 3, 6 veces agua. Suma de coeficientes. Suma todo. 2 más 15 más 12 más 6. ¿Cuánto me sale eso? 35. ¿Entendió? Sí, profesor. Listo. Mire. Cuando balance y ve que esa defracción, simplemente lo multiplicas a todo por denominador para que se convierta entero. Porque recuerda que esos números siempre tienen que ser enteros. Muy bien. Vamos con el problema 9. Uy, facilísimo. ¿Sabes quién es él? Él es el oxígeno vacioso. Por una reacción química me da ozono. Ozono es una de las capas de la Tierra. No gas totalmente tóxico. El O3 es el ozono. ¿Ya? No se olvide. O3 es ozono. Gas tóxico. Se llama también el gas odorante, lo llaman. ¿De acuerdo? Odorante. Muy bien, profesor. Si yo respiro ozono, te mueres. Te mueres. No puedes respirar ozono. ¿Ya? No se vaya a ocurrir. Un plan ahorita la tiene. Señora me da. Dos kilos de ozono. Y ir a tu globito, ¿no? Te vas a morir. Aparte no venden ozono, así nomás. A ver, solución. Y a ver, fácil. ¿Por cuánto lo multiplico a cada uno para que se balancee? ¿Ese está al ojo? El primero por tres y el segundo por dos. Excelente. Claro. Y acá está, profe. Esa pregunta no me haga. Tres por dos, seis. Y acá este tres, ¿por cuánto lo multiplico? Por dos. Ya está balanceado. Profesor, se llama tanteo. Ese es tanteado. Era estanteado, mi hermano. Suma de coeficientes. Profesor, está fácil. Dos más tres, ¿cuánto es? Cinco. ¿Cuánto es la respuesta entonces? La D. ¿Entendió? Listo. Oxígeno gaseoso ozono. Este es el oxígeno que respiramos, ¿no? Lo que lastimosamente la gente que tiene la enfermedad del COVID está necesitando, ¿no? Oxígeno medicinal, ¿ya? Lastimosamente. Bueno, espero que nosotros hay que cuidarnos por eso. La audiencia del oxígeno es lo más valioso que uno debe cuidar. Hay que agradecer que nosotros podemos respirar por nosotros mismos. Ese oxígeno. Mira, a ver. Inhalo oxígeno. Exhalo CO2. Dióxido de carbono. Muy bien. Seguimos entonces. La última. Completa si la reacción es de combustión incompleta. Completar si la reacción es de combustión incompleta, ¿no? Y balancear. A ver, si es incompleta. Nuevamente, este es el benzeno. Con el oxígeno. Te va a dar CO2 o CO. Si es incompleta. CO. CO, perfecto. ¿Y cómo se llama el CO? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Excelente. Profe, ¿dónde encuentro el monóxido? Párate, Alfreda. Bueno, ahora no. Pero cuando volvamos a la vida normal, párate un día en la avenida de tu casa donde pasan muchos carros. Ahí va a soler un humo que combustión de la gasolina libera los carros. Ese es el monóxido. Totalmente tóxico. Muy bien. Mira, acá lo voy a completar en la reacción, ¿ah? Ya lo completé. Listo. Ya está. Profe, luego me dice y balancean. Profe, esto ya lo hicimos, ¿no? Cuidado. Este es con CO. Acá va a cambiar. Seis carbonos. Acá hay uno. ¿Por cuánto lo multiplico? Por seis. Seis por uno, seis. Excelente. Así todo bien. Hidrógenos. Seis hidrógenos. Acá hay dos. ¿Por cuánto lo multiplico? Por tres. Tres por dos, seis. Acá seis por uno, seis. Seis carbonos. Seis hidrógenos. Oxígenos. Seis por uno, seis. Tres por uno, tres. Tres, seis más tres, nueve. ¿Qué número multiplicado por dos me da nueve? Nueve medios. Nueve medios. Excelente. Cuatro coma cinco. Oye, ¿puede quedar como nueve medios? No. ¿Qué haces a toda la reacción? El dos multiplicas por dos. Excelente. O sea, lo vamos a poner entre corchetes nuevamente y todo eso lo multiplicamos por dos. No se olvide que acá se sobreentiende que es uno. Y en algunos casos ya no lo vamos a poner. Dos por uno, dos veces benceno. Dos por nueve medios, nueve veces oxígeno. Dos por seis, doce veces. ¿Qué cosa? Monóxido de carbono. Y dos por tres, seis. Seis veces agua. Doce carbonos. Doce por uno, doce carbonos. Dos por seis, doce hidrógenos. Seis por dos, doce hidrógenos. Nueve por dos, dieciocho oxígenos. A ver acá. Dos por uno es doce. Seis por uno es seis. Doce más seis, dieciocho oxígenos. Ya está balanceado. Ahí no me pillan ni la suma ni nada. Eso solamente balanceado. Muy bien. ¿Entendió? Bueno, dígame la verdad. ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Tu tarea ya la tengo acá. ¿Sí? Así que te la voy a enseñar. Bueno, vamos a cerrar en este caso ya la clase. Muy bien. Es sencillo. Tanteo es sencillo. Profe, ¿para qué me sirve el tanteo? En clases de química. Para que hagas estequiometría. Fijo para estequiometría. Hay que tantear y balancear. Estequiometría es un tema que viene en los exámenes. Inclusive cuando ya estudias medicina, ingeniería, también lo vas a llevar, ¿no? Estequiometría. Como química general 1. Siempre viene eso. Muy bien. Listo. Entonces, excelente. Vamos a para un ratito la transmisión.